Hola, ya estamos aquí en este canal de YouTube Medio Digital Serie 47 del Futuro en tus manos con un nuevo podcast aquí en el programita El Coro Deportivo. Pero antes recordarte que yo soy Alberti Moronte, el doctor de la crónica deportiva y para hoy, ¿verdad? Tenemos un contenido especial. Recordarles que estamos también en vivo a través de Telemax. También, por supuesto, a través de Vegavision, canal 18 del sistema de cable Aster. Allá está Martín y Keila Castillo a la cabeza, comandando, piloteando esa nave. Así que nada, esperando que hayan tenido un buen fin de semana, que las cosas sigan bien, desearles muchas bendiciones, que el Papa Upa, que el Todopoderoso, derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube Medio Digital Serie 47 y seguir las redes sociales, Instagram, Twitter y la nueva página de Facebook de El Coro Deportivo. 1 y 2 de octubre, salto al centro, pero no en la vega. Allá en New Jersey, en Clifton, con el quinto torneo de los veganos ausentes, organizado por el Big Box, Eric Estrella y un servidor, Alberti Moronte. Que no te lo cuenten, porque este año, ay, 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 mejor que nunca, grandes jugadores, todos los veganos ausentes, todos para allá, por tan solo 10 pesitos, 10 dólares nada más, la entrada para disfrutar de ahí, ahí, de los buenos jugadores que viven allá en Estados Unidos, los jugadores que juegan aquí, que viven viajando, que son ciudadanos allá, que juegan aquí, también estarán en acción y refuerzos que algún momento en su carrera han venido aquí, a la ciudad de la vega, a jugar y exhibir su gran talento. Así que ya lo saben, 1 y 2 de octubre en Clifton, New Jersey, el quinto torneo de los veganos ausentes. A veces se me olvida, eh, quiero vocear, pero no puedo, este es el programita. El coro deportivo encendió, y está aquí conmigo el nuevo novato, la nueva adquisición, el de la magia en los deportes. Sí, señor, Nicolás Parra. Buenas tardes, mi hermano, esperando en el señor, pues, que hoy iniciar un nuevo podcast, pues, él nos cubra, nos llene de salud y bendición, y a la gente que nos siguen a través de estos medios digitales, pues, que se mantengan siempre ahí conectados con nosotros, porque hoy traemos un contenido en el área de baloncesto sumamente interesante, y desde ya, hermano, pues, desearle a usted y al hermano Estrella éxitos en ese proyecto ya, que creo que tiene un par de años ese proyecto, ¿verdad? Es el quinto ya. Es el quinto, sí, sí, ah, bueno, éxito siempre. Sé que son dos bajadores, usted y al hermano Estrella, y este evento que, como cada año reúne en el área de baloncesto a los veganos ausentes, pues, invitarles, sí, que se den cita y que sigan y apoyen ese evento de forma masiva, porque me informan por ahí que ese evento es todo un éxito año tras año, hermano, ¿eh? Bueno, el año pasado nosotros nos sorprendimos de tanta gente que visitó, fue en Union City, fue el año pasado, y no cabía la gente. Vamos a ver en un podcast, en otro podcast, ya por asunto de tiempo, y no lo tenemos preparado, pero lo vamos a buscar, y sí, tenemos, óyeme, fue apoteósico lo del año pasado. Por aquí, yo voy a, déjame ver, porque ya usted me puso en lo que no estábamos. Hay una canción que tenemos nosotros, que la mandamos a hacer, sí. Es un evento por todo lo alto que viene. No, esto no es a lo loco, compadre, esto no es a lo loco. Ahí está. John Klass. Otro concepto. Oye, como John Klass es vegano, jugaba baloncesto, él y yo llegamos a jugar varias veces baloncesto, y ahora hoy día, aparte de que, verdad, tiene su empleo por allá en Estados Unidos, también ahora es artista, merenguero urbano, y está pegado allá. Y esta canción original se llama Cuarta, y él la adaptó para veganos ausentes, oye eso. Él la adaptó. El hombre se escucha, bueno, diverso, dice que es primero deportista y luego ahora en el género musical y apoyando, lógicamente, este evento, Veganos Ausentes. Así es. Muchas gracias, mi hermano John Klass. Dios te bendiga, hermano, y vamos a ver si, verdad, en las redes sociales del Coro Deportivo y del Medio Digital Serie 47 que vamos a transmitir en vivo el torneo de Veganos Ausentes, en la quinta versión, pues ahí también, verdad, para que estén atentos y se suscriban a este canal. Bueno, ya ustedes vieron el inicio, ya tienen una idea de qué vamos a hablar, un acontecimiento importante en el mundo de los deportes, como siempre, a nivel internacional, específicamente en la NBA. Adelante, Magia. ¿De qué trata este podcast? Bien, hermano mío, hoy vamos a hablar, yo diría de la figura a nivel de baloncesto en la NBA y de Latinoamérica, que hasta el momento, pienso, es la máxima figura del baloncesto a nivel de América Latina y de los Estados Unidos, lógicamente. El señor Manu Ginobili, en Manuel Ginobili, el argentino, quien inició su carrera en el año 2003, drafteado, oiga bien, en la posición número 57, por el equipo de los Spurs de San Antonio. Este hombre que inició una carrera, como así la terminó, prácticamente se puede decir viniendo desde la banca. Y Alberti, ¿sabe qué quiere decir esto? Que este hombre viniendo de la banca hoy es Hall of Fame, como lo fue el viernes pasado. Increíble eso. Que se puede, hermano, se puede, desde cero se puede, porque este hombre que militó en la NBA, con una carrera que a veces uno piensa, ¿qué hubiese sido Manu Ginobili si en lugar de traerlo desde el banco, como fue prácticamente toda su carrera, este hombre hubiese sido Quinteto? O sea, un jugador del Quinteto inicial. Ahora, es que él desde el banco era más efectivo. Traía toda la adrenalina posible. Eso le pasa a muchos jugadores. Algunos no aprovechan, pero Manu Ginobili fue de esos jugadores que aprovechó al 100% esa oportunidad que se le brinda a muchos, pero que vienen un poquito rezagados, pero Manu Ginobili supo aprovecharla, porque este hombre realmente fue un arma letal cuando venía del banco. Y, como ya mencioné, donde militó con el equipo de San Antonio en toda su carrera, retirándose en el 2018, apenas un par de añitos atrás. Pero su mayor logro, pienso, ha sido ser consagrado donde quisiera estar cualquier jugador, en el Salón de la Fama del Baloncesto. Y fíjese bien, algo interesante, hermano, se dice Salón de la Fama del Baloncesto, muchos pensarán que es de la NBA, pero no propiamente tu carrera tiene que estar basada en tus logros en la NBA. Porque es algo que abarca tu carrera dentro de la NBA, pero también en otros planos internacionales, porque bien sabemos que este hombre, en algunos de sus logros, impresionantes, señores, ya venía siendo un campeón desde antes de llegar a la NBA. Ya en el 2001, él fue campeón en la Euroliga. O sea que este hombre llegó a la NBA con cierto antecedente de ser un jugador ya con un gran desarrollo, un gran nivel, como así lo obtuvo por ahí en la NBA en sus años que militó. Me iba a decir algo, hermano, antes de continuar. Porque Manu Ginobili, en el comentario anterior que usted manifestaba, indiscutiblemente, estamos hablando, si se quiere, ¿verdad? Fue el hombre que hasta un punto, diría yo, así recordando rápido, pues puso de moda venir del banco, porque el que viene del banco no es un muerto. Así se pensaba. Este hombre, óyeme, claro, un Jamal Crawford, Jamal Crawford, todos sabemos lo grande que fue, pero lo de Manu Ginobili, al ser tan efectivo, como usted apunta, pudo quizás ser más grande siendo quinteto, pero el tipo era tan humilde y era tan eficiente viniendo del banco que el viejo pop, Greg Popovich, dijo, no, te vienes del banco, resuelva, porque de ahí que tú me funciona. O sea, digo esto que lo popularizó, si se quiere, y le hizo ver a los jugadores que desde el banco usted pueda aportar y ser campeón. Recordemos que en uno de sus campeonatos se le señalaba el jugador más valioso y hoy día dicen que fue más valioso. Creo que fue, no sé si fue contra Detroit, no recuerdo bien el equipo que San Antonio le ganó, pero pudo ser más valioso. Ese que... Se llevaba el equipo sobre sus hombros. Se mencionó esa final, pero temporada regular, sobre sus hombros post-temporada, que era él que había que darle la pelota a él. Tomó varios disparos, la hora buena. Charles Buckley, en una entrevista reciente, bueno, ahora, cuando fue ingresado Ginovili, decía eso, que Manu había que darle la pelota, hizo jugadas de toda índole, dio tapones importantes, hizo la jugada clave. O sea, el tipo era... Fue un gran jugador en todo el sentido de la palabra en ambos lados de la cancha. Fue un jugador muy versátil, muy completo. Si buscamos las estadísticas de él en su carrera, encontraremos que el hombre estuvo en varios departamentos liderando al propio equipo de San Antonio, tanto en rebotes, en robos. O sea, que el hombre no solo entraba a producir en materia de lo que hace todo jugador, que es en sextar. Pero este hombre también era... No era un segundo de nadie en materia defensiva. Era muy bueno defendiendo. Ya lo sabe. También capturaba sus rebotes y como todo jugador de esta índole, venía de un balonceto europeo que el balonceto europeo siempre se caracterizaba por ese juego alegre del movimiento del balón, cosa que él también supo hacer muy bien en su carrera al militar por la NBA. Y el Eurostep, pues Manu Ginobili que lo popularizó, que lo llevó. Buen punto. El Eurostep. O sea, una jugada, un movimiento, más bien, no... Quizás nunca antes visto o al menos jugadores de la NBA desconocían de él y él lo llevó, lo perfeccionó a un punto que Dway y un sin número de jugadores, Dwayne Way, ¿verdad? Tuvieron que... No, espérate, déjame yo copiar este estilo, este flow, este movimiento que está bueno. El Eurostep, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce, que tuvo el primer paso, lo da para, qué sé yo, para el lado derecho si tú quieres y el segundo paso para el lado izquierdo. Oye, aquí tenemos unas rodillas. Sobre todo, un jugador zurdo, ¿verdad? Jugador zurdo. Para más difícil. Más difícil, un Eurostep que no se conocía en su momento y como bien usted señala, qué buen punto que tocó, este jugador viene a traer esta nueva versión de baloncesto, nuevo formato, se lo dio y siendo zurdo, pues hizo más incómodo el asunto. Por ahí tenemos unos numeritos, por ahí tenemos unos numeritos interesantes, algunas estadísticas por ahí de Manu Ginobili, que como bien destacaba, dentro del equipo de San Antonio lo sitúan como uno de esos grandes líderes, fíjese bien, en robos en la franquicia, 1.392, también más triples encestados en la franquicia con 1.495, se escucha fácil, pero no lo es, en su campaña de prácticamente unos veintitanto de campaña de años, también estuvo tercero en rebotes en la franquicia, fíjese que por esa franquicia han militado grandes estelares, un decir, un Tindunca, un Robinson, ¿verdad? El almirante. El almirante, que fueron grandes reboteros, y decir que este jugador se encuentra tercero en ese encasillado, siendo un jugador... Imagino que ellos dos son los que están Juan Tua ahí, Duncan y Robinson. El dato no lo tengo a mano, pero... Tienen que ser ellos porque son leyendas históricas de esta franquicia. Sí, sí. También se encuentra tercero en partidos disputados en la franquicia, en temporada regular, con un total de 1.057, o sea que el hombre, el hombre en esta en esta etapa que fue considerado como Hall of Fame, pues sin lugar a dudas tenía méritos porque bien dije ahorita, muchas personas se confunden y piensan, bueno, vamos a ver la carrera de la NBA, qué pasó. Oye. Si llegamos a la carrera, quizás él, diríamos bueno, en su campaña tuvo 13 puntos y algo por temporada con un máximo de 25 puntos, recuerden que ya mencionamos que él venía desde el banco, que por eso dije que hubiese sido su carrera si hubiese sido Quinteto, o sea, lógicamente esa producción tenía que aumentar tanto en puntos como rebotes, los robos, más minutos, más minutos, pues lógicamente todas las estadísticas que iba a aumentar porque sabemos bien que el talento, el talento de Mario Ginobili estuvo ahí siempre, o sea, eso es algo indiscutible. Algo de destacar que tú mencionabas los años, fueron 16 temporadas nada más, o sea, que pudo haber jugado uno o dos más o pudo haber entrado un poquito antes, quizás, o sea, en 16 años este muchacho logró todo todo lo que usted está diciendo y yo buscando aquí los datos rápidos como era de imaginarme, como lo dije, él es tercero en rebotes como usted apunta ahí en las estadísticas, que la gente lo está viendo a través de Telemax, también a través del canal de YouTube Mayo Digital serie 47 y por supuesto Vega Visión canal 18 Keyla y Martín Castillo, él es el tercero en rebotes, pero como le decía, número dos, el almirante David Robinson y Tim Duncan con más de 15 mil rebotes que ya el tema Tim Duncan es otro nivel, así que es increíble donde ahí jugó en esa franquicia, así, uno recordando George Gerving, Gerving, uno de los mejores jugadores en la historia, el baloncesto, un hombre que, un talento único, quien más, el propio Caguay Leona, que jugó buenos años por allá, quien más, grandes jugadores, eso sea lo de Ginobili, venir del banco, de otro país, que hay que siempre destacarlo, en el baloncesto de la NBA, cuando es de otro país, hay que destacarlo, porque ese deporte, ¿quiénes son los reyes? los propios norteamericanos, o sea, estamos hablando que usted viene de otro país, otra cultura, otro estilo, usted lo apuntaba, un estilo europeo, que en esos años, bueno, un europeo, que a tirar tiro de afuera, es el juego de hoy, y que hasta el momento, hasta el momento, que él ingresó, pocos europeos, estaban, eh, siendo bien valorados, en la NBA, escasamente, por ahí, se podía hablar de un Tony Cucos, mucho antes de su llegada, ¿verdad? unos años antes, porque, como bien mencioné, él entró en el 2003, y Tony Cucos, pues, apenas estaba, se pudiera decir, ya desde el 95 en adelante, que conformó el equipo, de los Chicago Bulls, ya estaba militando por ahí, se hablaba de él, como una gran estrella, pero no rondaban, tantos jugadores, que vinieron de esa liga europea, aún siendo Manu, eh, latino, pero, como bien dije, se radicó, allá en Europa, jugando por allá, y eso le dio, como ese, esa visión, a la NBA, de decir, este jugador, tiene cierto talento, y estuvo, como bien mencioné, en el draft, en la posición número 57, y si usted lo trae hoy día, usted diría, fue realmente Manu Ginobili, un 57, para ese año, bueno. No, no, imagínese, estamos hablando, que es Salón de la Fama. Mínimo, yo entiendo que debió estar dentro de los primeros 20 de ese draft, de ese mismo año. En la primera ronda. Aunque recordemos bien, que ese, ese, ese año, estaba por ahí un tal Lebron James, y un tal, y un tal Carmelo Anthony, en ese draft. Y Dwayne Wayne, considerado uno de los mejores, de los mejores drafts en la historia, de las mejores clases de drafts en la historia, ese de, del 2003, eso, eso lo sabemos, pero, mire, esto es rápido, esto es totalmente orgánico, o sea, vamos a buscar, en el 2003, Lebron James, Milich, no se volvió nada, Carmelo, Chris Bosch, Dwayne Wayne, Chris Cayman, Kirk Henry, ¿dónde andará? Darko Milich, ¿verdad? Fue elegido por Detroit, el grandulote, ¿dónde está? Ni en su casa saben dónde está. ya ustedes saben, Chris Cayman, el centro también, por los Clippers, los Clippers, que es un azar, Kirk Henry, de número 7, de Chicago, tuvo unos buenos años, unos años de armador, pero no, no llegó a, TJ Ford, por Milwaukee, no hizo nada, Michael Swigney, oiga, Harvey Hedge, vamos a poner el 10, el 11, Michael Petrus, eso desde Francia, eso por allá jugando, Nick Collinson, Marcus Banks, de 13, de 14, Luke Rignog, de 15, Reese Gaines, de 16, Troy Bell, de 17, Sarco Cavarcapa, de Servimo Negro, Phoenix, oiga, Ginobili, hubiese estado, no en los 20, no, yo dije en los primeros 20, pero hubiese estado, en los 10, como bien apuntó usted, hubiese estado seguro, dentro de los 10, pero, como bien mencionamos, venir de otra liga, donde todavía no tenía repunte, que tiene hoy día, fíjese bien, hoy día, saliendo un punto del tema, de 21, Boris Diaz, es el único, que estoy viendo, que hubiese estado más bajo, por su rendimiento, al final de, de su carrera, como resultó, oiga, de puesto 25, desde Argentina, por Detroit, Carlos Delfino, fue bueno, fue bueno, Carlos Delfino, un buen tirador, ¿dónde está? y en la segunda ronda, yo ni sé, quiénes son los que están ahí, ay Dios mío, increíble, pero, y retomando el tema, hermano, de Ginobili, bueno, debió estar dentro de los 10, eso es indiscutible, dentro de los 10, debió estar, pero, a veces, el draft, es una lotería, como bien lo dice el nombre, es una lotería, es algo que tú te la juegas, a veces, hasta un primer pie, ha sido cambiado, a otro equipo, pensando, bueno, el que necesito es el 3, es lo que yo creo que me va a resultar, son proyecciones, que, en su momento, caen en desacierto, otras, como una, como la gran mayoría, pues, caen en el renglón, de que sí, que se puede decir, como dice el largo popular dominicano, la pegan, en ese sentido, bueno, este es el 1, este es el 2, este es un jugador, que va a desarrollar, a no muy largo plazo. Pero, mira, otra cosa, Magia, es bueno destacar, que estamos hablando del draft 2003, verdad, pero lo de Unovil fue en el 99, bueno, corregir ahí, que fue el año 1999, que él fue elegido, para que la gente no se confunda, donde Elton Brand, fue el número 1, Steve Franchise, Francis, número 2, Baron Davis, el número 3, Lamar Ogun, el número 4, y así rápido, Richard Hamilton, el de 7, Sean Marion, número 9, Jason Terry, número 10, y ya, o sea, en ese draft, Ginobili, que fue realmente, bueno, 16, Meta World Peace, era Ron Artest, pero ya, ahí, hasta el 29, ahí no hay nada, ahí en la segunda ronda, no hay nada, no hay ningún jugador, y Ginobili fue el 57, el penúltimo. Lo que pasa es que, en ese, o sea, el ingreso de él, resultó ser al 2003, porque, él decidió, optar por irse a jugar, a la liga europea, por eso digo, en el 2013, gracias por la, por la observación, en el 2003, voy para la NBA, pero fue elegido, en el 99, o sea que, es lo mismo, pudo, pudo, pudo estar, en la primera ronda, entre los 20, tanto en el 99, o en el 2003, no importa, pero lo que te decía, que él solo jugó, en la NBA, 16 años, fue elegido, en el 99, y duró unos años, fuera, o sea que desperdició, unos años, en la liga, pero nada, vamos a continuar, con este podcast, con este interesante tema, de Manu Ginobili, el hombre que hizo historia, con las espuelas, de San Antonio, un tipo que jugó, 16 años, y 15 de ellos, clasificó, a los playoff, donde fue a 5 finales, y ganó 4, estuvo en una franquicia, realmente, una de las más exitosas, de la NBA, pero el talento de él, estaba ahí, un talento nato, un buen juego, un buen juego, este hombre, por eso dije al principio, que entiendo, que Manu Ginobili, es hasta ahora, hasta ahora, la máxima figura, del baloncesto, en América Latina, de hecho, viendo el número de él, y estadísticas, como tenemos por acá, cuatro veces, campeón de la NBA, 2003, 2005, 2007, en una sequía, que tuvo San Antonio, regresaron en el 2014, y como bien ya mencionó, Alberti, en un momento, uno de esos MVP, que se repartieron, entre los jugadores, del equipo de San Antonio, y hay uno por ahí, que pudo ser, de él, bien merecido, sin lugar a duda, fue campeón, en Atenas 2004, señores, y para sorpresa, del mundo, recuerden, que ese 2004, estaba en el Dream Team, de USA, un tal Carmelo Anthony, un tal Levy James, estaba por ahí también, Tim Duncan, Alan Arverson, oiga bien, que figuras estaban por ahí, y le digo, que el equipo de Argentina, con esos muchachos, Delfino, Luis Escola, Manu Ginobili, pues en cuartos de finales, le dieron la sorpresita, a Estados Unidos, para avanzar más allá, lo que más adelante, se convirtió, en ellos ser los campeones, de ese año 2004, Argentina, de mano, lógicamente, del inmenso, Manu Ginobili, también tenemos, que este hombre, fue dos veces, All Star, en el 2008, fue elegido, como el sexto hombre, de la liga, muy merecido, pudo haber tenido, otros años más, pero bueno, ese fue el que, él pudo ganar, en su momento, también, mencioné, medallista olímpico, en Atenas, de todo hizo Manu, de todo, por eso es que, el trabajo de Manu Ginobili, no tan solo, podemos medirlo, en lo que fue, su paso por la NBA, porque como bien mencioné, en un promedio, de 13 puntos, y algo, en la NBA, menos de 5 rebotes, y alguna asistencia, más o menos, en ese nivel, usted diría, bueno, es un número para hacer, salón de la fama, del baloncesto, a nivel mundial, pero, hizo trabajo, fuera de la NBA, eso es lo que hace, este jugador grande, por ahí estuve chequeando, una lista de jugadores, entre los 10 latinos, y sonaban nombres, como Luis Escola, como Leandro Barbosa, nombres como, JJ Barea, el propio, arroyo, y entre los 5 primeros, de esta lista, encontré, a Manu Ginobili, luego le sigue el nuestro, al Horford, imagínate, no sé, en esa lista me encontré este año, y es una lista muy interesante, porque viene de Sporting News, que es un, un reconocido medio, en los Estados Unidos, vi por ahí, a Carl Towns, en la lista, como puesto número 3, no digo que no lo merezca, sino que sabemos que Carl Town, realmente, tiene la doble nacionalidad, y no es, como ya él jugó, un torneo FIBA, o varios torneos, FIBA, en categorías menores, y ya, en categoría superior, con la República Dominicana, y él lo manifestó, que quería jugar otra vez, con el país, además que, aquí hay un podcast, y la gente lo puede buscar, donde Uribe, también lo, mencionó su intención, a través de su agente, ya ellos saben, los gringos, que Carl Towns, juega del país, me imagino, que por su gran talento, y su gran proyección, que tiene, ya lo colocan, entre los grandes, sí, porque quizás, el hecho de no representarlos, a ellos, como país, como nación, dirán, bueno, pues, él optó, por representar, a su país, a su segunda nacionalidad, que es la nuestra, la Dominicana, pues, entonces, ya lo ponen en renglón, de esa lista, de los 10 mejores latinos, pero, vuelvo y reitero, al caso que voy es, Manu Ginobili aparece en esa lista, hasta el momento, como el número uno, de ser a, de pasar el tiempo, de pasar el tiempo, y estuve checando la lista, pienso que, que puede que ese, ese renglón, varíe, todo va a depender, de lo que están detrás de él, dígase Carl Towns, que está en este momento, en la NBA, militando, en su prime, se puede decir, pero hay que ver, si esos jugadores, van a obtener logros, individuales, como los que, eh, obtuvo Manu Ginobili, porque aparentemente, la carrera de Carl Towns, va a ser una carrera, eh, a nivel de números, ¿verdad? Individuales, mayor que la de Ginobili, pero, hay otras cosas, que se toman en cuenta, como lo son, estos grandes galardones, eh, ser campeón, en Juegos Olímpicos, eh, en otras ligas, ganar también, o sea, que eso influye bastante, para este, para este gran galardón, y los campeonatos, en la NBA también, los campeonatos, propios del NBA, por eso digo, que hay que ver, si jugadores, la parte colectiva, la parte colectiva, si Carl Towns, acumulará, porque entiendo, que, viendo ya esa lista, ya, los que están retirados, no van a poder pasar, a ese, a ese primer lugar, de Manu Ginobili, pero una figura de interesante, pudiera ser, el propio Carl Towns, de lograr ciertas cosas, que, tiene un techo alto, todavía, por alcanzar, exacto, porque ya, Al Horford, verdad, que es el dominicano, más grande, en la historia, de la NBA, y más que nació aquí, hecho aquí, eh, ya tiene cuesta arriba, a superar a Manu Ginobili, bueno, si, en esa, en esa, en esos colectivos, pienso que, que ya está un poquito tarde, pudiera ser un campeonato, quizá dos, dependiendo de la franquicia, que esté, y las condiciones, pero los demás, eh, logros que obtuvo Manu Ginobili, eh, pienso que ya, le quedarían un poquito, está difícil, está difícil, le quedaría difícil a él, Al Horford, ya, todos sabemos, que tiene cierta edad, aunque está como el vino, pero, ese cúmulo, verdad, de tantos minutos jugados, una temporada, eh, pasa factura, pasa factura, porque es un, es un, torneo, es largo, es un juego físico, y, la juventud está dominando, ampliamente, eh, lo que es el baloncesto de la NBA, o sea, las estrellas de ahora, no llegan a 30 años, por eso que Lebrón, es, un fenómeno, indudablemente, es un jugador Lebrón, yo sé que es un jugador Lebrón, jejeje, mira, eso viene en debate, por ahí pronto, viene en debate, usted es Lebrón, o qué, no, bueno, soy admirador de su carrera, pero realmente, no soy, seguidor, atención Jonathan, no soy jugador férreo, como yo, bueno, Jonathan, se ha asustado, que es enfermo con Lebrón, que es del correo deportivo, y ya, y cuál es el suyo, imagínate, bueno, el mío es el legendario 23, el verdadero 23, el verdadero 23, un chuto va a estar bueno, aquí tú verás, donde la NBA se acerque, y eso, pero nada, que por cierto, Michael Jeffrey Jordan, presentó a Tom Brady, que hizo historia, inmediatamente, nunca ha perdido, contra los vaqueros de Dallas, fue presentado, por Michael Jeffrey Jordan, y por cierto, a los que nos gusta, los videojuegos, ya salió NBA 2K 23, y hay una edición especial, que es de Jordan, y hay una parte, que es caminando, como un barrio, un asunto, y varios momentos, icónicos de Jordan, y al final, la palabra aquella, de Goat, ya usted sabe, pero nada, fuerte esa portada, muy bueno, muy bueno, bueno, algo más para culminar, este podcast, sí, apuntar también, algunos números, que tiene este jugador, impresionante, muchos se sorprenderán, con este dato, sabía usted, que Manu Ginobili, con un máximo, de mil partidos, en la NBA, es el jugador, número uno, con un porcentaje, de ese un 72%, en partidos ganados, con un mínimo, de mil partidos, o sea, que una cifra, un 72%, es un número, demasiado, impresionante, y más para un jugador latino, y viniendo desde el banco, mira, decíamos, de los números, individuales, pero de los números, colectivos, Ginobili, es, un tipo, que siempre jugó, en equipo, por eso, quizás, aceptó el rol, desde el banco, y se sacrificó, por el equipo, o sea, por ahí, tú puedes deducir, claro, un gran dirigente, buenos compañeros, buena franquicia, tuvo la dicha, pero, San Antonio, en buen dominicano, fue más tigre, que todo el mundo, ah, míralo aquí, Ginobili 57, lo mismo hicieron, con, Kaguay Leona, si, fue una posición, bien alta, la de Kaguay, hey, todo el mundo, fulano, fulano, ven acá, Kaguay, y ya Kaguay, ya ustedes saben, cuál es su historia, bueno, magia, entonces, los numeritos, de Ginobili, impresionante, sin lugar a dudas, pienso que, que bien merecido, bien merecido, este salón, de la fama, de baloncesto, para el argentino, en Manuel Ginobili, Manu Ginobili, como se le conoce, quien militó, con el número 20, en su dorsal, de la NBA, en sus 16 años, por esta gran, carpa, que es la NBA, el mejor baloncesto, del mundo, sin dudar, y de esos 16, 15 señores, fue a post temporada, un ganador nato, señores, recuerda suscribirte, a este canal de YouTube, de Medio Digital, serie 47, gracias, por seguirnos también, en las redes sociales, del Coro Deportivo, en Instagram, Twitter, Facebook, nuestra nueva página, de Facebook, de la gente de Telemax, saludos por allá, y también, Vega Visión, canal 18, del sistema de cable, hasta Keila Castillo, y Martín Castillo, están por allá, un servidor, Alberti Moronta, y Nicolás Parra, la magia, estuvieron con ustedes, quédense ahí, porque siempre, siempre, hay más, en estas plataformas, digitales, 1 y 2, de octubre, quinto torneo, de veganos ausentes, mejor que nunca, God.